Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor, Dios está aquí Ven y adoradores, adoremos a Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra Bendecido al Señor, honor y gloria a ti Rey de la gloria, amor por siempre a ti Dios del amor Unamos nuestra voz a los cantares Del coro celestial, Dios está aquí Al Dios de los altanes, al aquelos Con gozo angélica Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra Bendecido al Señor, honor y gloria a ti Rey de la gloria, amor por siempre a ti Dios del amor Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En la presencia del Señor Iniciamos el rezo del Santo Rosario En este día lunes 5 de julio Nos ponemos en su presencia Encomendamos a todos los más necesitados de nuestras oraciones Especialmente los enfermos Pidamos por la recuperación de nuestro Papa Por todas las necesidades espirituales y materiales De las personas que se están uniendo en este momento de oración Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pésame Dios mío Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí Por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí A un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes querría haber muerto que haberte ofendido Y propongo firmemente no pecar más Y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén Hoy vamos a contemplar los misterios gozosos del Santo Rosario En el primer misterio, la Anunciación del Ángel a María Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Amén Dios te salve, María Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Dios te salve, María Dios te salve, María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve, María Dios te salve, María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas De tu misericordia, Amén Nuestra Señora de Luján Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros En el segundo misterio de gozo Contemplamos la visita de María A su prima Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Dios te salve María Llena eres de gracia Amén El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el tercer misterio de gozo contemplamos el nacimiento del niño Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el cuarto misterio de gozo contemplamos la presentación del niño en el templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el quinto y último misterio de gozo, contemplamos al niño perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Recemos por la salud y las intenciones del Santo Papa Francisco y las necesidades de la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Nos consagramos a María, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Oremos Señor, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén Amén Siguiente Assribución Siguiente Sediente Siguiente Siguiente bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor Tú del ángel eres delicia, tú del hombre eres honor Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor Tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor Te adoramos, hostia de amor En la vida, te adoramos, hostia de amor Te adoramos, hostia de amor. El ángel vino de los cielos Y a María le anunció El gran misterio de Dios hombre Que a los cielos admiró Virgen Madre, Señora Nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Yo soy la esclava del Señor, mi Dios La Virgen dijo al contestar Que se haga en mí según has dicho Se cumple en mí tu voluntad Virgen Madre, Señora Nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Y el verbo para redimirnos Tomó su carne virginal Y vio hecho hombre entre nosotros Librándonos de eterno mal Virgen Madre, Señora Nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Virgen Madre, Señora Nuestra Juntos como hermanos Miembros de la iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Un largo caminar Por el desierto bajo el sol No podemos avanzar Sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos Miembros de la iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Unidos al rezar Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Juntos como hermanos Miembros de la iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor La iglesia en marcha está A un mundo nuevo Vamos ya Donde reinará el amor Donde reinará la paz Juntos como hermanos Miembros de la iglesia Vamos caminando Vamos caminando Al encuentro del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén ahora y siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Bienvenidos a esta celebración eucarística en este lunes 5 de julio Ponemos en manos de Dios todas nuestras intenciones particulares para esta Santa Misa A Dios Nuestra Señora de Luján San Expedito dando gracias por favores recibidos A Nuestra Señora de Lourdes pidiendo por todos los enfermos y quienes los cuidan protección para sacerdotes y diáconos Al Divino Niño dando gracias y pidiendo por las embarazadas niños por nacer por todos los niños por Alejandra y su bebé Valentín por el éxito en la intervención quirúrgica de Irma Benditas almas del Purgatorio Bendiciones al Padre Pedro y Esteban Al Sagrado Corazón de Jesús en acción de gracias por la vida y por bendiciones recibidas A San Judas Tadeo y al Niño Jesús de Praga por nuestro matrimonio nuestros trabajos por el bienestar de familiares y amigos A la Virgencita de Fátima por todas aquellas víctimas de la tragedia en Miami por todos los voluntarios que trabajan arduamente oraciones por los fallecidos y consuelo a sus familiares por el fin de la pandemia por la sanación física y espiritual de la humanidad por la reconciliación familiar por la niñez la juventud y los ancianos desprotegidos por todas las almas que han partido a la casa de Dios nuestro Señor pedido por Miriam y Gustavo a Santa Faustina dando gracias y pidiendo un favor especial y también dejamos en manos de Dios todas las intenciones que están anotando a través del chat de YouTube de Facebook y las que tienen quienes participan a través de la transmisión radial Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor tú que has venido a buscar al que estaba perdido Señor ten piedad Señor ten piedad tú que has querido dar la vida en rescate por todos Cristo ten piedad Cristo ten piedad tú que reúne a tus hijos dispersos Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída concédenos una santa alegría para que liberados de la servidumbre del pecado alcancemos la felicidad que no tiene fin por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Génesis Jacob partió de Berseba y se dirigió hacia Harán de pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche porque ya se había puesto el sol tomó una de las piedras del lugar se la puso como almohada y se acostó allí entonces tuvo un sueño vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo por ella por ella subían y bajaban ángeles de Dios y el Señor de Epié junto a él le decía yo soy el Señor el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra te extenderás hacia el este y el oeste el norte y el sur y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra yo estoy contigo te protegeré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra no te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo Jacob se despertó de su sueño y exclamó verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía y lleno de temor añadió que temible es este lugar es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo a la madrugada del día siguiente Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada la erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella y en ese lugar que antes se llamaba luz lo llamó Betel que significa casa de Dios luego Jacob hizo este voto si Dios si Dios si Dios me acompaña y me protege durante el viaje que estoy realizando si me da pan para comer y ropa para vestirme y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre el Señor será mi Dios y esta piedra conmemorativa que acabo de erigir será la casa de Dios palabra de Dios te alabamos Señor Dios mío confío en ti Dios mío confío en ti tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso di al Señor mi refugio y mi baluarte mi Dios en quien confío Dios mío confío en ti Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas Dios mío confío en ti Él se entregó a mí por eso yo lo libraré lo protegeré porque conoce mi nombre me invocará y yo le responderé estaré con él en el peligro Dios mío confío en ti Alléluia 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 Yo soy el maestro Yo soy el pastor Feliz quien me sigue y escucha mi voz Alléluia 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Se presentó a Jesús un alto jefe y postrándose ante él le dijo Señor mi hija acaba de morir pero ven a imponerle tu mano y vivirá Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía doce años y le tocó los flecos de su manto pensando con solo tocar su manto quedaré sana Jesús se dio vuelta y al verla le dijo ten confianza hija tu fe te ha salvado y desde ese instante la mujer quedó sana al llegar a la casa del jefe Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo retírense la niña no está muerta sino que duerme y se reían de él cuando hicieron salir a la gente él entró la tomó de la mano y ella se levantó y esta noticia se divulgó por aquella región palabra del señor gloria a ti señor Jesús seguimos escuchando estos días el libro del génesis que nos relata la historia de los patriarcas hemos escuchado la historia de Abraham de su hijo Isaac y ahora estamos en la historia de Jacob en lo que como se relataba en la primera lectura es considerado el origen del santuario de Betel uno de los grandes santuarios del pueblo de Israel que significa casa de Dios y ese origen está situado en este encuentro de Jacob con Dios a través de un sueño Jacob venía huyendo de su de su casa particularmente de su hermano Esaú ¿por qué? porque le había hecho una trampa a su hermano se había quedado con lo que se llamaba la primogenitura ¿no? la bendición del padre Esaú era el hijo mayor y le correspondía recibir esa bendición del padre y bueno se ve que la madre de Jacob tenía alguna preferencia por su hijo menor y entonces armó toda una cuestión como Isaac estaba ciego entonces bueno le puso una piel de camello y demás para que creyera que era Esaú y finalmente engañándolo al padre Jacob se queda con esa primogenitura y cuando se entera Esaú por supuesto que tiene que huir Jacob de su casa ¿no? y allí en esa huida es donde se encuentra con Dios ¿no? y es interesante porque vemos como bueno Dios no lo reprime por esto que ha hecho sino que bueno ya está hecho ya se ha quedado con la primogenitura ¿no es cierto? y entonces Dios de toda esta situación saca algo nuevo y algo bueno ¿no? que es que Jacob precisamente va a ser el descendiente entonces de Isaac y aquel que lleve adelante de alguna manera el cumplimiento de esas promesas que también ha hecho el mismo Dios a Abraham y a Isaac esa promesa que hoy repite de la descendencia y sobre todo de asegurarle que va a estar Dios presente en su vida yo estaré contigo le dice Dios yo te protegeré ¿no? que importante esto sobre todo esa confianza que exclamábamos también en el Salmo ¿no? esa confianza en un Dios que está con nosotros en un Dios que protege a pesar de lo que nosotros a veces hacemos a pesar de a veces nuestras trampas y las cosas que no hacemos bien sin embargo Dios siempre escribe derecho en renglones torcidos como decimos ¿no? y a pesar de nuestras debilidades Dios es capaz de obrar grandes cosas si realmente como Jacob confiamos en Dios y nos dejamos encontrar también por él tal vez no nos encontremos con él como en un sueño como Jacob pero si realmente tenemos situaciones mucho más reales que un sueño donde nos podemos encontrar con Dios particularmente a partir de la presencia de Jesús que se ha hecho hombre y que se ha quedado con nosotros especialmente en los sacramentos ¿no? los sacramentos de hecho son ese lugar de manera especial donde nos encontramos con Dios donde escuchamos también que el mismo Dios nos dice yo estoy contigo yo te protegeré donde recibimos esa fuerza de Dios esa fuerza que hemos escuchado en el evangelio que salía de Jesús cuando la mujer enferma toca su manto decía el evangelio salió una fuerza de él y Jesús se dio cuenta de esa fuerza bueno esa fuerza real de Jesús la recibimos precisamente en los sacramentos y también recibimos especialmente en la Eucaristía la vida la vida que nos da el mismo Jesús y que como hemos escuchado en el evangelio también fue capaz de darle nuevamente la vida a la hija de Jairo por eso que importante para nosotros siempre poder tener ese encuentro con Jesús sobre todo como decíamos a través de los sacramentos todas estas cuestiones que nos relatan las sagradas escrituras son en definitiva figuras siempre de esa presencia real de Cristo sobre todo en la Eucaristía que importante poder aprovechar ese encuentro con el Señor diariamente semanalmente saber que Dios está con nosotros saber que esa fuerza que necesitamos en nuestra vida particularmente en este tiempo la encontramos en la Eucaristía saber que la vida la vida espiritual la vida llena de la fuerza de Dios la tenemos precisamente a través de la Eucaristía que nunca desaprovechemos esta oportunidad que nos da el mismo Dios en esta vida de encontrarnos con Él y de recibir todo lo que necesitamos y que podamos siempre acercarnos con confianza a los sacramentos esa confianza también que manifiesta nuestra fe en Dios te ofrecemos Padre nuestro este vino y este paz junto con ellos te damos el trabajo y el dolor la dicha de ser tus hijos la alegría del amor te lo ofrecemos por Cristo que entre nosotros está este pan será su cuerpo el vino sangre se hará perdona nuestros pecados y haz que vivamos en paz rezemos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Padre del cielo que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día hacia la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo santo es el Señor santo 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 es el Señor Dios del universo Santo es el Señor, oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es te ori siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Por de lo de Dios que quita, el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita, el pecado del mundo. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente en mi alma recibirte. Pero no pudiendo hacerlo ahora, ven al menos y quédate en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me aparte de ti. No permitas que me aparte de ti. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Dios, 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 Dios Amén. Amén.